La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, propuesta como titular de la Secretaría de Gobernación en el próximo gobierno, señaló que aunque ya está perfilada la ley de amnistía que propuso el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, esta norma no será de saque en el nuevo gobierno. Señaló que una vez que se cuenten con los insumos necesarios se va a elaborar la ley de amnistía, la cual aclaró en el foro Forbes que será aplicable únicamente a un universo identificado, como lo son campesinos, jóvenes en posesión de marihuana de los cuales dijo que son aproximadamente unas 100.000 personas, y mujeres que fueron usadas como transportadoras de droga, conocidas como mulas. Aclaró que se exentará de este beneficio a criminales que hayan cometido delitos de lesa humanidad, como, homicidas, tratantes de personas y agresores sexuales. La ley de amnistía sería prácticamente al final del proceso, no sería de saque, sería al final del proceso de justicia transicional, después de un proceso de verdad y justicia, sería uno de los mecanismos de no repetición para prevenir y evitar el crimen, dijo Sánchez Cordero, al final de su participación del foro. La ministra se molestó al ser cuestionada en cuanto al dicho de López Obrador sobre que no se podrían cumplir las promesas de campaña debido a que el país se encuentra en bancarrota, y acotó que en materia de justicia las víctimas de desaparecidos, será lo humanamente posible, pues recordó que hay en el país 1.120 fosas clandestinas en México y 120.000 muertos, por lo que reiteró que será lo humanamente posible para dar respuesta a este dolor humano, a estas víctimas, a esa tragedia que están viviendo las víctimas, aclaró. Asimismo rechazó hablar sobre lo dicho por el presidente electo en cuanto a que el país se encuentra en bancarrota al declarar la economía no es mi fuerte, pero afirmó que los programas sociales que prometió el presidente electo se van a cumplir, concluyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!